¡Hola! Bienvenidos. En este video vamos a realizar la página número 93 de nuestro libro de matemáticas. Fichas y dados. Número 1. Jueguen con un compañero. Necesitan un dado, fichas verdes, rojas y azules. También podemos utilizar nuestra caja de herramientas. Las unidades van a valer 1, las decenas van a valer 10 y las centenas van a valer 100. Este juego lo vas a hacer en familia. Número 2. Las fichas azules valen 1, las rojas valen 10 y las verdes valen 100. Número 3. Por turnos tiren un dado y tomen el número de fichas azules que indica el dado. Vamos a empezar. Voy a lanzar mi dado. Salió el número 3. Voy a tomar 3 fichas azules. Muy bien. Número 4. Repitan dos veces más tomando primero fichas rojas y después fichas verdes. Muy bien. Voy a lanzar mi dado para tomar las fichas rojas. Me salió 2. Tomaré 2 fichas rojas. Muy bien. Voy a lanzar mi dado para tomar las fichas verdes. Me salió 5. Tomaré 5 fichas verdes. Muy bien. Número 5. ¿Qué número se forma con las fichas de cada quien? Escríbanlo en su cuaderno. Muy bien. Estas son las fichas que yo tengo. Voy a sumar cuánto es. Voy a empezar con las centenas. 100, 200, 300, 400, 500, 510, 520, 521, 522, 523. Yo formé el número 523. Muy bien. Ahora vamos con mi hermano. Mi hermano va a tirar el dado para agarrar sus fichas azules. 6. Muy bien. Ahora va a tirar el dado para tomar sus fichas rojas. 2. Muy bien. Ahora va a tirar el dado para tomar sus fichas verdes. 1. Muy bien. Vamos a contar cuánto tiene él. 100, 110, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126. Gana el que forme el número mayor. En este caso, yo formé el número mayor. El número 523 es más grande que el 126. Muy bien. Repitan tirando dos dados a la vez. Ahora podemos seguir jugando, pero en vez de tirar un dado, vamos a tirar dos dados. ¿Cómo saben cuándo un número es mayor que otro? Observando las centenas, ¿verdad? Siempre que vemos primero las centenas, podemos descubrir cuál es el número mayor. Muy bien. Un paso más. Jueguen tirando tres dados cada vez. Muy bien. Recuerda que puedes seguir jugando en familia las veces que tú quieras. Y hasta aquí hemos terminado. Espero te haya gustado esta actividad. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!